Muy contentos por el recibimiento de este subsidio que se estaba gestionando desde el año 2017. Bueno, ¿de cuánto es específicamente el subsidio? Y preguntarte si ya tiene una obra asignada en el establecimiento educativo. Bueno, el subsidio es de un monto de 546.468 pesos y está destinado al recambio de cubiertas perimetrales aledañas al patio cubierto. El estado o el mal estado de las chapas ocasiona infiltraciones o goteras que dañan la estructura edilicia. Bueno, por este motivo, qué importante, ¿no? Haber recibido finalmente este monto de dinero que seguramente va a permitir comenzar lo antes posible esta obra. ¿Tienen ya fecha de inicio y tienen pensado cuándo comenzarían a realizarse los primeros trabajos? Nos hemos puesto en contacto con el oferente y la idea es iniciar los trabajos a finales de enero, a principios de febrero, antes del retorno, si Dios quiere, a la presencialidad de los alumnos. ¿Y les han dicho aproximadamente qué tiempo demanda la realización de esta obra? No, verdaderamente hasta el momento no hemos podido hablar sobre ese detalle. Bueno, qué importante, ¿no? Realizar obras en los establecimientos educativos fue un año difícil, fue un año complejo, las puertas estuvieron cerradas, pero vemos y entramos a la escuela y la vemos como siempre, impecable. ¿Qué trabajo que han realizado todos aquellos que forman parte de la institución para que siempre esté impecable y siempre luzca radiante para todos los niños cuando vuelvan a sus aulas? Sí, verdaderamente, a pesar de un año antípico, inédito, se ha seguido trabajando, Ascensión Cooperadora ha continuado generando fondos y trabajando para poder dejar a la escuela cada vez más bella, digamos. Y a este trabajo de cooperadora ahora se añade este subsidio. Al finalizar esta obra se culminaría con el recambio de todas las cubiertas del edificio escolar y de la casa habitación. Verdaderamente una obra que demandó muchos años, pero gracias a Dios se está por concretar. Bueno, con esto que han recibido, ¿la obra se puede llevar adelante en su totalidad con este monto de dinero? Creemos que sí, esa sería la idea. Entonces vamos a confiar que así va a ser posible. Mariele, ¿cuándo se produjo la entrega? ¿Fueron el día de ayer? ¿Qué autoridades estuvieron presentes? Se produjo en el día de ayer en la escuela número 618 de la ciudad de Santa Fe. Estuvo presente la ministra de Educación, señora Diana Cantero, el secretario de Educación, señor Víctor de Bloch, la delegada regional de región cuarta, Mónica Enin, supervisores y demás directivos que también iban a recibir importantes subsidios. La última que le hago, hacer una reflexión y hablar un poco acerca de este año tan particular, sobre todo para la educación, teniendo en cuenta que los establecimientos educativos estuvieron cerrados, pero estuvieron funcionando desde la virtualidad todos los días. Exactamente. Lo que, aprovechando la oportunidad y el espacio, la oportunidad que me das, este espacio, lo que quisiera es reconocer, valorar y agradecer el trabajo comprometido, articulado y colectivo de todos los docentes, asistentes escolares, miembros de organismos posescolares y referentes comunitarios como Bombero, Sanco, el Gobierno de la Ciudad, Casa de Tía Margarita, Fundación Espínola. Gracias a este trabajo súper, vuelvo a repetir, comprometido, se logró garantizar en un año muy particular el derecho a educación de todas nuestras infancias. Gracias.